Eso es el Ingale Vamos Ingale, mejorando De una y sin practicar antes Bien Ingale ¿Por qué con fuerza Ingale? No sé, el swing No, eso no fue swing, eso fue fuerza Otra vez con fuerza Ya te vas a ver en el video ¿Fue con fuerza o no? Bien Ingale Muy bien Ingale Aceptable Ingale Mira abajo Bien Ingale Eso le tocaste el pasto antes Bien Ingale Toma dos Toma dos Paola dos Bien, bien. Gracias.